Aprende a importar desde China en menos de un minuto. Importar barato desde China y vender caro es bastante sencillo, pero cuidado, no quiere decir que sea algo que puedas hacer con los ojos cerrados, pero siguiendo estos pasos sabrás cómo hacerlo correctamente. El primer paso es encontrar proveedores de confianza. Trata de buscar proveedores con buena reputación y con precios rentables para que a la hora de vender sus productos puedas tener un mayor margen de ganancia. El segundo paso es buscar ese proveedor en Alibaba que tenga Trade Assurance. Este es un sistema que tiene Alibaba en el cual hace el intermediario ante cualquier inconveniente con tu compra. Simplemente te devolverán tu dinero. El tercer paso es asegurarte de que el proveedor tenga buena comunicación. De esta manera te asegurarás que sea de confianza, que respondan en lapsos de tiempos razonables y no cada 5 o 7 días, y que además ante cualquier problema sea más propenso a ponerse en tu lugar y tratar de solucionar. Cuarto, antes de hacer una compra al mayoreo, siempre haz una compra de una muestra y llévala directamente a tu bar. ¿Por qué esto es importante? Para corroborar la calidad. No todo se puede ver desde fotografía. Y ahora que ya sabes importar, te toca aprender a vender tus productos. Comenta FBA y te envío una Masterclass gratuita en la que te explico cómo hacerlo paso a paso. Vemos en el próximo ritmo.